De arriba su chicanela, sí señor Húyale, húyale, baja Tengo un caballo bonito Y cuando una llego mora Y cuando una llego mora Tengo un caballo bonito Tengo un caballo bonito Hijo de una llego mora Hijo de una llego mora Tengo un caballo bonito Escúchame el son, el que tocamos a oar El que tocamos a oar Es el son del caballito Soy un vaquero mamado Muy bueno para al azar Muy bueno para al azar Soy un vaquero mamado Soy un vaquero mamado Muy bueno para al azar Muy bueno para al azar Soy un vaquero mamado Como conozco el ganado La mala puerta al corral Tiro alazo y me hago un lado No me vaya estrella baja Échale el caballo Échale el caballo Los vaqueros van cantando Los vaqueros van cantando Alegres para el corral Alegres para el corral Los vaqueros van cantando Los vaqueros van cantando Las vacas y leches dan Las vacas y leches dan Y los recorros del galón Los vaqueros van cantando 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 Los vaqueros van cantando